Señor por tus desamores Que tú quieras tomarme, te daré de mis amores Un ramo de dinamita y una bomba y amor colores Porque aquí se necesita vivir una vida nueva Dime qué te pasa, que te escapan las palomas Dime qué te pasa, que te escapan las palomas Que te escapan las palomas ¿Verdad, Capitán? Sí, mi coronel Mira el volador ese Inmésimo, esa ya, tú verás como... Bueno, señores, brindemos por el presidente de la república ¿Quién hará reinar la paz, el progreso y la libertad? Brindemos Se cayó morro ¿Qué? ¿Qué tienen, coronel? Se tragó el hielo Dale una palmadita ¿Qué palmadita ni palmadita? ¡Coronel! ¡Se pusieron una tremenda bomba de la planta! ¡Baja! ¡Que no escape ninguno! ¡Y den palo! Y recuerde, coronel No quiero problemas con el pueblo en estos días Esperamos la visita del señor secretario de Estado norteamericano Y no me conviene que haya ninguna bronca En esto le va el puesto A la orden, señor presidente ¡Alto! El que me detenga a alguien Lo meto preso ¿Entienden? Caballeros Si esto es solo una maldadilla de esos muchachos Ellos serían incapaces de oponerse A las órdenes De la policía ¡Que todos deteñan ese carro! Ahora sí tengo que acelerar ¡Ahora ahí va! ¡Sparen! ¿Por qué? ¿Ya? ¿Lo tengo para eso? ¡Pero porque paran el coche! ¡Vamos allá! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Mula! ¡Arre, mula! ¡Mula! Se lo trajo la tierra ¡Ey tú! ¡Pregúntale al del carretón de mula! ¡Alto! ¡El nombre de la autoridad! Pero ¿No viste por ahí un carro negro? ¡Oh! ¿Un auto negro? No, no ¿Usted sabe? Hace poco que estoy de hielero Y nada más miro Por donde va la mula Y... ¡Vamos, Cabo! ¡No pierda tiempo! ¡Joga rumbo a Prado! Oye, la caballería también se perdió ¡Ya puedes salir! ¡Compadre! ¡Qué frío pasé! Oye, Juan, gracias ¿Gracias de qué? No, que te la jugaste por mil Tú sí fuiste el mámaro ¡Has puesto a correr a un ejército! ¡Je, je, je! Pero lo de mañana sí va a estar bueno Oye, cuenta también conmigo Tú verás ¿Qué clase de recibimiento Le vamos a dar al yanqui? ¡Je, je, je! ¡Qué bien! Ya está aquí El secretario de esta Que esté en lista La banda de música Y la escalera imperial A la orden. Compatriotas, en estos momentos va a entrar el barco del representante del gobierno norteamericano. Vamos a darle una buena protesta para que vean que aquí hay hombres dignos de este pueblo. Y mujeres también. ¿Mujeres también? Sí, señor. Ya se abre la portezuela. ¡Rápido, la música! ¡Hola, human! Un marido, que pares la música y quiten la escalera. Pero, ¿dónde se metió su excelencia? Mírelo. ¡Corra! ¡A la orden! ¡La escalera y la música! ¡La escalera no llega! ¡Lo vamos a cargar! ¡Bájenlo como sea! ¡Pero bájenlo! ¡Y ustedes, cállense! Bienvenido a Cuba. Excelencia. ¡Excelencia! ¡Toquen algo, pero bajito! Por aquí, para que le dirija unas palabras al pueblo. Y yo, este... Un momento. ¡Pare la música! Siga. Decida que yo usa... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! Yo quiero decir... ¡Oh! Yo quiero decir... ¿Qué sirve eso? El pueblo dándole la bienvenida. ¡Cállenos rápido! ¡Y ustedes! ¡Toquen bien alto! ¡No te hayan visto manifestación! ¡Adelante, juguernos! ¡Que hay que ir echando! ¿Por qué pararon? Eh... Es que ahí termina la partitula. ¡Señores! ¡Suelten el caballo! ¡Capitán! ¡Me quitaron la pistola! ¡Vamos! ¡El presidente lo espera! ¡Yo quiero decir! ¡Yo quiero decir! ¡Yo quiero decir! ¡Solo va a ir! ¡Vimos tremenda fiesta, ¿verdad? ¡Y las que faltan!